La Cámara de Senadores exhortó a los congresos de Baja California Sur, Chihuahua y Michoacán, que aún no han tipificado en su legislación penal el delito de feminicidio, a que procedan a realizar las modificaciones y se ajusten debidamente a los instrumentos y estándares internacionales existentes. También pidió a las legislaturas que ya hayan tipificado el delito, revisar sus contenidos, a fin de verificar si se ajustan a los instrumentos internacionales y, en su defecto, lleven a cabo los ajustes legislativos para una efectiva armonización legal del mismo. También, el presidente del Senado, Raúl Cervantes, declaró constitucional la reforma en materia procesal única, luego de que la Cámara de Diputados comunicara que 19 congresos estatales avalaron la modificación al artículo 73 constitucional. Por otro lado, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, iniciaron la comparecencia de los candidatos a integrar el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los legisladores escucharon y cuestionaron a los siete candidatos a fin de realizar un análisis de la trayectoria y plan de trabajo de los propuestos por el Ejecutivo. De esta forma, las comisiones se declararon en sesión permanente. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.